El centro de Turek, cuidado al final, marcó Grespo, gol de Berkamp, gol Empecé con el tema, yo inventé los cantitos, ¿qué cantitos? El Tottenham volvió a empatar, y se prendieron min bengalas hoy, porque Mourinho los liquidó, porque tiene a Harry Kane, está el coreano y llegó Bale, arde Londres hoy, le empataron a los Spurs, El gol de Lanzini fue el empate, me comó el papel, no comó Ravioles hoy, 3 a 3 lo hizo Lanzini, hey, hey, my, my, el gol del City lo hizo Julián, es el argentino que Guardiola pidió, hey, hey, Julián, cuando entra uno te la manda a guardar, hey, hey, Julián. El Chelsea vuelve a ganar, este gol lo hizo Francisco, el Chelsea vuelve a ganar. Ya ha pasado el temporal, solo se perdió, solo una vez, vuelve a ser el Chelsea de Mourinho, el Chelsea vuelve a ganar. Lampard lo hizo. Ah, 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 fue Ronaldo, ah, 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 fue Cristiano, ah, 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 portugués. Ronaldo el elegido, Misiu. Vika Medu, na, 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 Vika Medu, na, 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 it's only Edu, 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 Vika Medu, empató el Arsenal, no lo seguiste, final adentro Edu, uno a uno. Se viene el de Foden, lo trabaron y gol del Príncipe otra vez. Haaland, na, 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 es el gol de Haaland, na, 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 y lo hizo Haaland, na, 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 fue el gol de Noruego, na, 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 gloria para el City, na, na, na. Para que gane el City, para que gane el City, se necesita un golcito de Haaland, un golcito de Haaland y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y reportice, gol del Noruega, gol de Haaland, gol de Haaland, la bamba para Haaland, la primera que toca. Es el gol para el Chelsea, y lo hizo Makelele, como el negro no hay, gol, 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 gol del peruano, gol del peruano, gol de Solano, gol del peruano, gol del peruano. Gol, gol, gol del peruano, 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 gol Chelsea, Chelsea, es el campeón. Chelsea, Chelsea, es el campeón. ¡Gol! Ese es Ronaldo, el que tira centros, el que te enloquece, el que te desborda. Ese es Ronaldo, no el del primer tiempo, si el de este tiempo, el que te liquida, es Cristiano Ronaldo. El gol lo hizo Scholes, 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 el gol lo hizo Scholes. ¡Polskolz, Polskolz, Polskolz, Polskolz! Manchester 3-0 Tottenham, se acabó lo que se daba. El gol del Tottenham lo hizo Ali. El gol del Tottenham lo hizo Ali. El gol del Tottenham lo hizo Ali. Chuchuchuru, chuchuru, chuchuru. Higuaín. ¡Gol! 58. Epipita fue Gonzalo. Epipita fue Gonzalo. Higuaín. 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 ¡Higuaín! ¡Gol pipita! Fue Gonzalo. Fue Gonzalo. Higuaín. Va puntero en Napoli. 1 a 0, gana el Napoli Yes or not, yes, yes ¡GOOOOOOOL! ¡Zlata! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Permítame el sueco, en tributo a los Stones Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gol de Zlatan Ah, ah, ah Ah, ah, ah Fue de Ibrahimovic ¡GOOOOOOOL! Na, na, na Na, na, na Eh, eh, eh Carlos Tevez La licencia Me sacaron Manejando el cochecito ¡ARRY C coexistimientos! ¡GOOOOOOOL! ¡JARRRICANE! 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 ¡ES ES ES EL GRAN GOLEADOR! ¡ES CHARRIRICANE! de los Spurs es Harry Kane y el goleador Harry, 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 Harry Harry, Harry, Harry que esté pateando es el mejor al gol es Tierra Henry 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 Agüero, Agüero na 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 un Agüero na 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 un Agüero Manchester City campeón se viene un hit de Juan Manuel Ponce la de Juan Pablo Ángel la de Juan Pablo Ángel Angelito angelí-to angelí, angelí, angelí to la 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 la, la 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 angelí, angelí, angelí to la 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 la... Bien, con Pablo la la... me van a hacer estar diez años más en la pantalla que un poco de gracia ¡Nana! ¡Eh, eh, eh! ¡Maladona!